¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy les traigo sus dosis de noticias de cine de cada semana, porque si a ti te encanta el cine, esto es para ti. ¿Qué esperas para suscribirte? Pero bueno, comencemos. El 11 de junio llegará a cines La Casa del Caracol, que fue una de las primeras películas que se estaban grabando durante el confinamiento. Los protagonistas son Paz Vega y Javier Rey. Está basada en una novela homónima y la verdad yo creo que esta va a ser una película asombrosa, ya que tiene a un director asombroso y también a unos actores fabulosos. La verdad yo cuando conocí a Paz Vega, la primera vez que vi su trabajo fue aquí en una telenovela que vino a ser aquí en México que se llamó Cuna de Lobos y fue la villana inolvidable. estuvo espectacular y me encantó. Cada escena se sentía a la villana que era por dentro. Y hace buenos papeles. También ha estado en Hollywood haciendo películas. Pero bueno. La directora, Chloe Zhao, tuvo como inspiración la película Renacido del 2015, que ganó un Oscar para las secuencias de acción de Eternals. También ha mencionado que Marvel la dejó tener total libertad y rodar exactamente como quería. Llega el 5 de noviembre de 2021. Es una de las películas más misteriosas hasta ahora del UCM, porque en realidad no sabemos casi absolutamente nada. No hemos tenido ni un trailer, no hemos tenido más póster con pósters con ellos, con los trajes. No hemos visto totalmente nada. Esperemos que en unos meses nos traigan tráiler. Ant-Man and the Was, Quantum Mania, se empieza a rodar en algún momento de este año, declaró Eva Janine Lilly. Llegará en 2022. Un rumor se dio a conocer donde Jennifer Lawrence podría ser la mujer invisible en los cuatro fantásticos dentro del UCM. ¿Qué les parecería esta actriz? Creo que sería increíble, ya que la vimos como Mystique en los X-Men y sería algo estupendo verla dentro del UCM. El director de The Flash, Andy Muschiti, dio a conocer el nombre de la actriz que interpretará Supergirl. Será Shasha Kahl. Al enterarse solo sacó lágrimas. Será la primera vez que vemos a esta heroína en el DCU. Y ustedes también están... ¿Cómo les encantó esta actriz para hacer este papel? ¿O ustedes creen que debería de ser otra actriz? La nueva película de Ari Aster, The Aspons Me Be The Lady, será protagonizada por Joaquin Phoenix. Se trata sobre uno de los emprendedores más exitosos de todos los tiempos. ¿Creen que pueda ganar otro Oscar? Porque la verdad, yo creo que sí, esta película se ve, está basada en hechos reales. Y Joaquin Phoenix es algo asombroso actuando. Tuvimos una foto desde el set de Avatar donde James Cameron está haciendo de guía para Fab Riau, que estuvo de visita en el rodaje. ¿Y ustedes esperan Avatar 2? La verdad, yo apenas hace como unos cinco meses vi la primera película, nunca la había visto, siempre veía puros cachos y la verdad, wow, me encantó toda la película. Y la verdad, sí la estoy esperando una secuela. Y las que siguen, porque creo que vamos a tener hasta Avatar 4. Se lanzó una nueva imagen promocional de Joker, de Zack Snyder, con referencias a Jesucristo. Y dime, ¿a ti tú qué esperas ver en este nuevo, en este Joker de Zack Snyder? ¿Tú crees que va a estar más mejor, que va a estar mejor o no? Pero bueno, hasta aquí han llegado las noticias más importantes que tuvimos esta semana y las que nos esperan. Pero bueno, ahora tú dime en los comentarios qué noticia te sorprendió más, qué es lo que esperas, qué es lo que te gustaría ver en mi canal. Y pero bueno, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en otro video. Cuídate. Bye.